Gracias, presidente. No podría más que hablar a favor de este dictamen porque creo que la Comisión de Justicia ha estado haciendo su trabajo para que en estos procesos de designaciones públicas se hagan cada vez más abiertos y participativos los procesos para seleccionar a quienes corresponde ocupar cargos públicos que en este caso se trata de magistrados para las salas regionales y especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Comisión de Justicia se han tomado criterios para que las audiencias públicas nos permitan conocer a fondo los perfiles de quienes son los candidatos y sobre todo después de haber denido por un filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza que las personas que están ahí propuestos en esas ternas cuentan al menos con un mínimo establecido de experiencia que pueda garantizar que las personas que lleguen a ocupar esos espacios tengan realmente los conocimientos. sin embargo, presidente, debo decir que no me extraña la falta de interés de este Senado de la República que hoy se nota además en este bullicio en el que nadie pone atención y no les interesa porque desde un principio estaba decidido quienes iban a ser los magistrados porque no importa que en la Comisión de Justicia se hagan las cosas bien porque no importa que se escuche a los candidatos porque al final de cuentas en la Junta de Coordinación Política se decidirá quiénes son. Se decidirá porque siempre hay ternas de uno, no son ternas de tres y porque una vez más en este proceso de designaciones públicas solamente el Pleno del Senado va a ratificar la decisión que en la Junta de Coordinación Política unos cuantos decidieron acordar sin tomar en cuenta los criterios de elegibilidad que en la Comisión de Justicia se hayan tomado. Estoy de acuerdo con el dictamen de elegibilidad, sí, porque todos son elegibles pero debo de decir y advertir que nuevamente se toman decisiones por cuotas. Estos tres magistrados están definidos por los diferentes partidos representados en este Senado y ocuparán un espacio en la Sala Regional y especializada de acuerdo a los partidos que les tocaba decidir. Y bueno, esto hace que nuevamente, a pesar de que al Senado no le importe, me haga hacer un llamado fuerte para que a las organizaciones de la sociedad civil, ellos que sí están interesados en este proceso de designaciones públicas pongamos nuevamente el dedo en la llaga y no quitemos la intención de poder modificar los procesos de designación pública que se hacen en el Senado. No podemos seguir permitiendo procesos de designaciones públicas donde solamente privan las cuotas y los cuates de los partidos políticos. Tenemos que tener un reglamento interno que homologue todas las designaciones públicas y que no dependa del estado de ánimo de este Senado. Por eso, hoy votaré a favor del dictamen de elegibilidad pero no estoy de acuerdo con las decisiones que se toman sin tomar en cuenta lo que se hace en la Comisión de Justicia. Es cuanto. Muchas gracias.